Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, el día de hoy voy a hacerles un vídeo bien cortico pero me voy a probar unas prendas, usualmente yo no uso mucho vestidos pero ahora me pedí unos que ustedes juzguen, a mí me gustaron, así que vamos a ver cómo me quedan, me los voy a probar todos aunque no me gusten, yo les voy diciendo cuál me gusta y cuál no ok, quédense viendo el vídeo hasta el final, vamos a comenzar allá tengo un desastre de las cositas pero es que mi esposo pidió también y les quiero enseñar este vestido no sé a ustedes qué le irá a parecer, se me hace que el estampado está un poquitico así muy grande para mí pero me gusta mucho esta combinación, sobre todo ahora en este tiempo, así como fresquito en azul y blanco está lo más de lindo este vestido, este lo pedí en tamaño large, me quedó un poquito grande pero se siente bien, o sea, se siente, no se nota pues que me quedó así como tan grande, tiene un caucho en la parte de la cintura entonces yo me imagino que le puede quedar a una persona que sea large o que sea mediana y la falda llega hasta abajo, hasta los tobillos, bueno dependiendo que tan alta seas tú, pero me gusta así y tiene una apertura a los lados lo más de linda la tela está fresca, en la parte de la falda está forrado con una telita para que no se vea tan transparente porque esta tela pues sí es un poquitico transparente, tiene como, nosotros le decimos unas enaguas pero ya las tiene ahí puesta a un fondito para que no se vea tanto pero está muy muy bonita, también con unas sandalias esta otra pieza que les quiero enseñar, no me lo van a creer, pero esto está grande porque el estilo es así, el corte es así, se están usando mucho las blusas así anchas que le caigan a uno, que le queden así como holgadas esta se ve así también por el corte de la manga y no me lo van a creer, pero es en tamaño pequeño por eso es que me medí y cuando vi la mediana, pero mejor dicho tenía, era muy grande, entonces dije no, me voy a pedir la pequeña acuérdense que ahí está todas las medidas en centímetros y en pulgadas y también en la descripción pueden ver qué tipo de tela fue este vestido que es largo, una tela bien suave me gustó el color porque tiene el fondo azul oscuro y el estampado es pequeñito, flores pequeñitas y entonces en la parte de arriba estira es tamaño mediano y tiene un poquitico de manga destapadito arriba, perfecto para este clima este me encantó, pienso que me queda bien me pareció muy fresco, tiene en uno de los lados una apertura lo más de linda que lo hace ver muy coqueto, muy precioso con unas sandalias bajitas o puede ser con unas plataformas también me parece que queda muy lindo para salir, para una cena, para una comida o si no para caminar en la playa, está súper bonito, me encantó este como que a veces uno se pone los vestidos y se ve uno como una piñata pero no, ese me gustó esto próximo que les quiero enseñar me encantó se ve uno como de caché, como distinguida vean, esta blusa tan hermosa de tiritas el cuello así bajito a los hombros tiene cuello así como de camisa, lo más de lindo me pareció tan hermosa para ir a una cena como en la noche está bella, bella, bella me encantó este estilo y este corte esta me quedó un poquitín anchita pero está bien, es de tamaño large, grande les voy a enseñar un vestido que no me gustó como me quedó y tiene el corte muy parecido al otro azul que me encantó que lo amé vean, este y la diferencia es que a este le recogieron la falda se la recogieron demasiado entonces eso lo hace ver a uno más gordito como que aumente 5 libras entonces no me gustó mucho y está fresquita la tela y todo este lo pedí tamaño mediano en la parte de abajo tiene como un bolerito un bolerito y todo el bolerito está bien lo único es esta parte acá que esto sí lo hace ver a uno más anchito está muy lindo el estampado y todo pero ustedes saben que a veces ponen a las modelos esas flaquitas y a las flaquitas se les ve todo bonito y ya por último yo les voy a dejar aquí la listica abajo en la cajita de descripción de todas las cosas que pedí porque pedí más cosas pero aquí les quiero mostrar más o menos pedí este pantalón para el gimnasio para hacer ejercicios es un legging y está súper lindo viene aquí en la parte de endorado me pareció precioso y ese pues de licra esto estira y le aprieta a uno bien para uno poderse estirar y todo cuando hace ejercicio este es en tamaño mediano me pareció súper lindo el estampado en la parte de abajo antes de acabar con el video quiero enseñarles las tres decoraciones que habíamos pedido pero que me llegaron pues separadas con las otras déjame yo las voy a sacar de acá para que ustedes las vean vean trae la bandejita aquí trae para poner el incienso ustedes saben que vienen como unos triangulitos de incienso mira y aquí trae para ponerlo ahí quemarlo y uno le pone esto y ya sale el humo aquí por los lados pero esta decoración es de navidad vean que hermosa está que tal les parece no sé si se alcance a ver aquí trae un reno en la parte de la tapita ay esto está bien bonito miren eso que belleza esto otro es una decoración de tres hojas esto es en metal vean que lindo está esto para la sala para el comedor me encantó por último quiero enseñarles esto ay mira que belleza mira son tres personas tres figuras déjame las saco son tres figuras así mira que lindo está eso wow me encantó esto es como será una pasta como en cerámica esta las vi en blanco y en negro también vienen y también tienen otras figuras muy bonitas a mí me gustó esta vean que lindo como que este está pensando como que este está sorprendido no sé creo que es algo así bueno amigos no importa lo que tú ordenes ya sea ropa ya sean decoraciones recuerden el código de descuento Q4 Savi Sandy para que te ahorres un poquito así es de que bendiciones a todos nos estaremos viendo en el siguiente video no se les olvide regalarme un like feliz día feliz fin de semana chao chau 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 ¡Suscríbete!